Hola a todos, hoy es 27 de noviembre y son las 8.30, no, increíble pero no había podido preparar mis cosas hasta ahorita Yo ya estoy vestida, lista, así, así voy, este, si mi amor, este, ay es que luego se me acabó la memoria No me hables amor ahorita, este, al ratito platicamos Aquí llevo, ya preparé mis pasos, aquí las tengo, aquí están Este es un pareo viejito que tengo, que bueno, me lo voy a llevar Pues lo necesito y no llevo traje de baño Pero pienso comprarme una ya, no lo iba a comprar aquí pero anduve buscando Y como no es temporada, es muy difícil encontrar, entonces mejor allá me lo voy a comprar, ok Y si no, pues a ver con qué me baño Llevo mi gorrito Este Porque, aunque vaya a la playa, como ha estado lloviendo, ya ha estado muy nublado Este, ahorita en el viaje, como vamos a viajar la noche Yo sé que voy a sentir frío, yo soy muy friolenta Entonces, llevo mi gorrito Este otro Es para cubrirme del Del sol Este también es playero Y es para cubrirme del sol Bueno, aquí llevo Aquí llevo mi ropita interior, así rápido Mis calcetitas Mis calcetitas De interior Ah Aquí llevo ¿Qué ya se agarra esta bolsita? En esta bolsita voy a meter mis cosas Pero allá tengo la maleta Ah Mi bebé ya está muy acostado, ya acomodo Es que ya Y está haciendo frío y ya es noche Este, allá tengo mi maleta Allá la tengo en aquella mesita Está muy grande y no sé Quisiera llevarme algo chiquito para no andar cargando mucho Pero bueno Aquí ya tengo Este que es un top Este es un conjuntito Que saben Una cosa Se siente hasta como tela de traje de baño La última, o sea, ya hasta a lo mejor me baño con esto Para no quemarme tanto No quiero quemarme mucho Ni creo con el super sol que hay Este Este es otro conjuntito que llevo Esta es una Bueno, llevo estas playeritas Esta blanca Esta otra Esta otra Estos son estos colores muy claros para el calor Que espero que se haga Que no nos vayamos a quedar ahí tapados porque está lloviendo Llevo estas malas Este chorcito Ahorita precioso Ahorita platico contigo Llevo este chorcito Bueno En un video me lo probé Llevo esta otra Lallerita blanca Este otro chorcito Así como los ven que los voy sacando Es como que me los pienso poner Hacia la combinación Llevo este otro pantaloncito No, perdón Chorcito pesquero Que es como un capri Un resortito Con esta blusita ¿Qué más llevo? Llevo esta Con mi setita Y este chorcito Es así como los voy a poner Digo Llevo más Más de lo que Pero siempre Dicen que mujer precarida Vale por dos Llevo estas otras mallitas Con este Camiseta Y Y algo muy importante Llevo esta capita Que está muy Se me cortó el video Porque me quedé sin memoria Entonces hay que ahorita borrar Algunas cosas Bueno Les decía Que esto es muy importante Para mí Llevo algo calientito Porque yo sé Que yo soy Friolenta Les digo Y voy a ir en el camión Y seguro Y seguro Me va a dar frío Y esta capita Nomás que la tengo al revés La tengo al revés Este Déjenla Tengo al derecho Bueno Así es rapidito Este Está muy calientita Esta capita Era de mi mami Creo que fue de mi abuelita Creo Creo que fue de mi abuelita Y esta Mi mami la usaba Y cuando iba Me la apostaba Cuando Cuando me tenía mucho frío Y a veces No llevaba lo suficiente Para Para cubrirme Ahí me comía Mi gorrito Que si no me lo A ver ¿Cómo me lo voy a comer? Este Y bueno Pues llevo mi Mi capita Que Ya dije Que no Me lleva una cobija ¿Verdad? Llevo mi capita Mi gorrito Por si me da frío Me da una Llevo Una sabanita Que ya está viejita De algodón De De Mis Bebes Esta la llevo Porque En el hotel Cuando Me acuestan A la almohada Del De la cama Del hotel Voy a ponerla Porque Pues Por Por higiene ¿No? Aunque está viejita Yo sé que está Bien limpiecita Entonces Este llevo Y Acá Déjame Mi cosa Por favor Entonces Esto les digo Lo voy a meter Aquí en esta bolsita Aquí ya metí Nuestras cositas En esta bolsita Y ya de ahí La meto Allá En mi maleta Aquí En esta bolsita Transparente Llevo Muchas cosas Llevo En este botecito Que era de la crema De mis bebés Voy a tratar De no Platicar con mi bebé Porque si no Se me va a volver A terminar la memoria Ahorita yo platico Mucho con él Este Aquí puse Poquita crema De la mía Ya estaba vacío Y para no ir cargando Botes grandes Y esta pues Está Ligerito Que nomás Le puse poquita Esta también Es crema Para peinar Compré Otra Y le vacié Y este Llevo poquita También para que no Pese mucho Mucho pesado Y este Es gel Para el cabello Es también De los botecitos De la crema Para peinar Ahorita Precioso Ahorita Es de la crema Para peinar Pero Lo Yo Ven que yo reciclo Los botecitos Y le puse gel Y le puse su letrerito Igual yo quería Hacer lo mismo Con mi shampoo Y mi Mi acondicionador Pero Mi esposo Me compró Mi acondicionador Y mi Yo los quería Más chiquitos Pero bueno Se lo agradezco Mucho Y me los trajo Llevo Una colonia Que me regaló Mi hermanita Pili Y es de lavanda Y me gusta Porque sirve Hasta para que Se vayan los mosquitos Por si hay mosquitos Si mi amor Esta es Este es el Protector O bloqueador Solar Que es para Bebes Que es Alta protección Como yo no me quiero Quemar Pues llevo de esta Verdad Porque yo soy muy delicada De la piel Me quemo Y luego me empiezo A hinchar Y no No quiero Aquí en esta bolsita Mi amor Necesito que guarde silencio Ahorita Por favor Este Llevo Tijeritas Porque bueno Cuando Vaya ahí A lo mejor Me voy a cortar Este Las puntitas Que tengo maltratadas Este Llevo mi maquillaje Llevo Lapisitos Poquitas cosas Llevo Por si Las necesito ¿Verdad? No me ponen las Ojo Llevo mi montoncito De pastillas Aquí Porque tomo medicamento Si Tomo medicamento ¿Les sigo? ¿Qué tiene? No tiene nada de malo Este Llevo mi medicamento Que es psiquiátrico Este Son como Relajantes Y bueno Siempre me tomo un cuartito De la rosita Que es para dormir bien Y Creo que hoy Me voy a tomar Más Más A la mitad O tres cuartos Para Para dormirme En el camino Y Aquí llevo Pinsitas Pinsitas Me he enchinado De pestañas Llevo un rastrillo Ahí está Llevo mi desodorante Llevo pinsitas Mi cepillo Aquí en esta otra bolsita Estas bolsitas individuales Me gustan mucho ¿Saben? Son de los audífonos Que voy comprando Y vienen en estas bolsitas Y me encantan Son muy prácticas ¿Las guardo? Y bueno Aquí llevo Prendedoras Llevo liguitas Para el cabello Llevo mi esmalte Que es del color De mis uñas Se me despintan Para pintarme Llevo algodoncitos Para desmaquillarme Mi gmail Llevo Este Mi Lima Para las uñas Bueno Eso Es básicamente Lo que llevo Y claro También llevo Mis sandalias Pero esas Las tengo Allá abajo Llevo mis sandalias Este Quisiera también No llevármelas Quisiera mejor Pensar en Comprar Porque yo Pues yo pienso Mucho de sandalias Y este Comprarme unas Allá Y este Toalla Toalla Mi hermanita Pili Ella me dijo Que me iba a llevar Una toalla Este ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Eso es Básicamente Lo que llevo Me falta La pasta de dientes No le cuesta Ahí llevo Llevo Mi pasta de dientes Sí El cepillo de dientes Sí lo llevo Ahorita voy con la pasta De dientes Y Y creo que ya Lo único Se preocupa mi hijo Ahora sí Ya voy a purificar Tantico Una de las cositas Que también voy a llevar Es este Vallitas De bebés Que son muy prácticas Y Sirven mucho Las voy a poner aquí En esta bolsita Aquí ya Metí mis cosas ¿Ven? ¿Se copiaron? Les llevo un poco Abultadas Pero ahorita La voy a poner Acá Tengo Mi maleta Tengo esta Voy a ver ¿Qué tal? Esa O esta Ahorita voy a acomodar Esa Y luego Les canto Bueno Les platico Que siempre No usé Esta negra Porque está Muy grandota Y en esta Que es azul marina Copiaron mis cosas Muy bien Y así No tengo que Cargar Chico mochilón Bueno Y esta Y aparte Llevaría otra Bolsita de mano Y Nada No es creo Creo Bueno Bueno Y les platico Que como Ya les había mostrado Lo que llevo Puesto Llevo algo Más o menos Abregadorcito Para Para Si es que es un frío Si no Pues igual Está ligerita De esta chamarrita Y Les quiero enseñar Esta blusita Que fue un regalo Que fue un regalo Me gustó mucho Esta es muy bonita Está ligerita Y también Llevo una maleta Llevo otras dos También Que Están muy bonitas Que también fueron un regalo Muchas gracias Bueno Este También Una cosa que les quería platicar Es que no llevo cámara Mi cámara se descompuso Yo como Con lo que grabé Es con mi laptop Y este Yo no uso teléfono Así que pues No tengo Tampoco cámara de teléfono Este Cuando uso cámara de teléfono Pues uso El teléfono de mi esposo Pero nada más Este Mi hermana Pili Lleva Lleva con que tomar fotos Y Espero que video Y también Mi sobrino Manuel Y Creo que también Mi Otra sobrina Kari Y pues con eso Pues A tomar fotos Y videos Para ver Que Les mostramos Un pedacito Del lugar A donde vamos Que es un lugar Muy especial Para mi Porque ahí Fuimos con Mi mami Cuando ya estaba en vida Hace años Y nos la pasamos Muy a gusto Con ella Y Pues fue muy bonito Y yo espero Pues sentir Sentir Que Como si Ella no hubiera Ahí con nosotros Este Que ya Es un angelito Y pues Vámonos Vámonos Yo ya estoy lista Para irme a Melac Hasta pronto O Espero que Gracias por ver el video.